Sin mosquito no hay dengue, chikungunya ni zika. Consejos útiles. Da vuelta los baldes y recipientes que puedan contener agua. Cambia periódicamente el agua de los bebederos de los animales. Cambia el agua de los floreros. Cubrí bien los depósitos de agua con tapas de plástico o media sombra. Si eliminamos los criaderos, controlamos la reproducción del mosquito Aedes aegypti. Gobierno de la provincia de La Rioja.